Los 8 momentos del día para atender a las sensaciones Nuestras investigaciones confirman que dos semanas de práctica a los 8 momentos del día reducen los factores que perjudican nuestra salud al acarrearnos sufrimiento. Recuerda que la práctica no es para pensar, sino para atender a lo que sentimos. Si me descubro distraído, no me disgusto por ello. Me alegro por haberme dado cuenta. Te dejamos una propuesta de responsabilidad con nuestra salud para los 7 días de la semana. Los 8 momentos para atender a nuestras sensaciones son una forma sencilla de proporcionarnos salud. Al despertar, tras despertarme y antes de levantarme de la cama, siento durante un par de minutos el aire fresco que inspiro y luego el aire cálido que expiro. Al cepillarnos los dientes, atiendo a las sensaciones de cepillarme los dientes. Mientras me ducho, atiendo a la sensación del agua. Aprovecho el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena para atender al sabor de cada bocado. Cuando camino, atiendo a la sensación de mis pies. Al acostarme por la noche, acostado boca arriba y con los ojos cerrados, atiendo a la sensación de mi respiración. También puedes elegir un ejercicio de atención a la sensación distinto de los anteriores, y lo sumas a los demás. Puedes llamarlo tu ejercicio preferido. La valoración del día. Al acostarme, acostado boca arriba y con los ojos cerrados, repaso el día vivido. Especialmente los siete momentos del día para construir una vida atenta. Y tomo nota en mi diario de aquello que me parece importante para mejorar mi vida atenta. Tomo nota también del tiempo total estimado en el que he estado atento durante el día. Recuerda que no son los conocimientos, las reflexiones o los estudios sobre mindfulness y la atención al presente los que producen beneficios para la salud y el higiene mental, sino la práctica. Así que practica, practica y practica. Y recuerda que no se trata de intentar estar atento, sino de estar atento realmente a lo que vivo. No te quedes en el pensamiento, baja siempre a la sensación. No te quedes en el pensamiento, caigo casi a la sensación. No te quedes en el pensamiento, baja siempre a la sensación. No te quedes en el pensamiento, baja siempre a la sensación. Gracias por ver el video.